¡Suscríbete al canal! ¿Cómo la que puede ser hoy? Porque el año pasado la presentación de Woj fue espectacular. Mira, iba a jugar en segunda y se presentaron contra Chapecoense. Estadio yendo, todo es rosado y hoy se presume que va a ser parecido. ¿Has tenido algo en tu carrera igual? No, no. Todavía una presentación así no. Me tocó cuando jugué en talleres de Córdoba y en Argentina. Jugué con un estadio con 72 mil personas. Pero no, para una presentación no, nunca. Ahora, ¿cómo está la lucha con Tejada ahí para ver quién juega, quién arranca? Sí, sí, estamos bien. Es una competencia sana que el técnico va a poner al que mejor esté o al que más resultados le dé, ¿no? Así que, bueno, el que le toque estar adentro lo va a hacer de la mejor manera y el que esté afuera lo va a apoyar siempre, ¿no? Y el condimento extra, además, hoy se despide Johan Fano del fútbol. Lindo momento que se va a vivir también, ¿no? Emotivo, pero lindo al fin y al cabo. Sí, sí, claro. Se retira el Cholo que, bueno, hace unos días nomás lo conozco. Me parece una gran persona y, bueno, como jugador hizo sus cosas y la verdad que, bueno, se le merece que todo el estadio esté lleno y le den el cariño que se merece, ¿no? ¿Hay la promesa de goles o no? No, no, todavía no. Y promesa no hago, pero... Yo pensé que ibas a decir, no, a partir de hoy van a haber los goles de Maxi Velá. No, no, no sé, no sé. Ojalá, ojalá se me dé. Pero, como te digo, promesa no hago. Espero tener un buen año y que pueda ayudar mucho al equipo, ¿no?